El barco danés que ha rescatado 113 migrantes la semana pasada permanece todavía en grado a la isla italiana de Sicilia. Por el momento la embargación aún se encuentra a la espera de instrucciones por parte de las autoridades antes de llevar a cabo cualquier recesión. A principios de junio las autoridades italianas recesaron a cientos de migrantes que finalmente fueron aceptados en el puerto español de Parencia. Según informaciones oficiales todos los rescatados se encuentran en buenas condiciones.